Este es mi territorio ahora, toda la zona. Pero este ya no es tu territorio, Avery. ¿Demasiado ocupado para darte cuenta? Tu campamento desapareció. Tú y tu guardia son los últimos hombres que quedan. ¿Carlo, estado? Contesta, Carlo. Me agradas, muchacho. Tienes pelotas. ¡Y voy a cortárselas y ahogarte con ellas! Mejor reviso ese cadáver.